El primer día consistirá en crear una cuenta de StumbleGuys desde cero, así que vamos a ello. Saldremos de nuestra cuenta normal de Steam, cerramos sesión y tocará crearnos una nueva. Nombre de tu cuenta de Steam. Creative Extreme. Cuenta creada. ¡Listo, chicos! Hemos superado el día 1. Hemos creado ya nuestra nueva cuenta de StumbleGuys con cero victorias. Esto va a estar gracioso. El día número 2 deberemos de ganar nuestra primera partida y si la ganamos podremos comprar 800 gemas. ¿Podremos sobrevivir al StumbleGuys extremo? ¡Vamos a ello! Esta es mi primera partida de toda la cuenta, chicos. Y tenemos que recolectar... Bueno, no sé si, claro, al ser la cuenta recién creada me emparejará con gente más mala, quizá, ¿no? Yo creo que 100%, ¿eh? Porque hoy primero, chicos, estoy pillando una cantidad gigante de monedas. Me han adelantado. Pasamos a la siguiente ronda. Vale, no sé ni qué jugador soy yo, chavales, porque me llamo Player no sé qué, no sé cuánto. Recordar que no tengo ni el puñetazo ni la patada. No tenemos absolutamente ningún emoticono. Seguramente en algún día de esta serie lo conseguiremos. Vale, pasamos por aquí. ¡Perfecto! Menos mal que me sé algunos protips. Vale, let's go. Estamos en la final, chicos. Ni siquiera sé qué jugador soy yo de los noobs, tío. ¡Hola, Laser Tracer! No, pero no tenemos el puño, chicos. Si conseguimos la victoria en Laser Tracer, habremos superado el día 2 y nos llevaremos 800 gemas. Así que, chavales... Ah, mira, están muriendo solos. Son malísimos. Vale, es 1v1. Muere. Tiene que morir, ¿eh? Tiene que morir ya este hombre. Que la tipe tiene que sobrevivir. Que no muere, bro. Vamos, tío, venga. ¡Murió! ¡Let's go! Día 2. Superado. Hoy, en el día 3, Creative no tenía muchas ganas de jugar StumbleGuys. Así que decidió canjear la recompensa del día anterior comprando esas 800 gemas. En el día 3, ya que hemos comprado las gemas, también vamos a aprovechar para cambiarnos el nombre. Así que... Crea Extremo. ¡Uh! Nombre fachero. En el día 4, Creative deberá de ganar una partida y si la gana, podrá comprar una oferta de la tienda. Pero tiene una condición y es que no puede morir ni una sola vez. Vale, perfecto, chicos. Recuerden que no puedo morir ni una sola vez. Es decir, no puedo caer al vacío. Así que voy a asegurar muchísimo. ¡Eh! ¿Por qué no se me ha cambiado el nombre todavía? Vale, creo que tarda unos días en cambiarse el nombre, creo. ¿Verdad que sí, chavales? Tenemos que sobrevivir al día 4 porque si ganamos otra vez, podremos comprar una ofertita, chicos. ¡Volvemos a estar en Laser Tracer en el día 4! Pero recuerdo que no tengo emoticonos, así que puede ser bastante complicado no morir esta vez. Vale, cuidado. ¡Uy! ¡Qué fácil! Super Slite en final. Lo bueno es que Super Slite no es un mapa que se necesiten emoticonos. Así que me gusta. Vale, vale, vale. Hay que adelantarle, hay que adelantarle a este. ¡Creative Extremo! ¡Vale, le adelanto! Increíble pro tip que acabo de hacer para adelantarle. No puedo fallar, ¿eh? Si muero, no habré sobrevivido al reto de hoy. Así que no podemos morir, chicos. ¿Vale? Increíble. Muy buenísimo, chavales. ¡Plutal! 360 incluido. ¡Y Creative gana la segunda corona! ¡Día superado! Ayer conseguimos sobrevivir al día 4. Así que hoy día 5 solamente nos vamos a dedicar a comprar la oferta. La oferta de la ruleta humeante. A ver qué me toca, chicos. Vamos. ¡Venga! Día 5. Sobrevivimos al día 5. ¡Que me toca, que me toca! ¡Lagendaria! ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Let's go! Me la equipo, por supuesto. Día 5 superado. Para sobrevivir a este día tendremos que ganar a alguno de mis suscriptores. Para ello iré a la comunidad de mi canal de YouTube y publicaremos esta imagen. El más rápido que se una va a jugar. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¡Eh! ¡Se ha unido uno! ¡Crea Rafa! ¡Empieza el 1 vs 1 en Lava Rush! Vale, tengo que ganar a este hombre, por favor, que no me gane. ¡No! Me ha superado ahí. No me lo puedo creer. ¿Vale? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Le ha adelantado por el lateral! ¡Creative extremo! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Pasamos por aquí! ¡No mueras, creative! ¡Sí! ¡Lo tenemos, chicos! A ver, ¿dónde está mi compa? No sé dónde... ¡Ah, sí! Viene ahí a lo lejos, a lo muy lejos viene, bro. Nada, esto es win de creative y ha superado, chicos. Para hoy, día número 7, el objetivo será hacer los protips más difíciles del juego sin morir. Vale, en Tilefall la verdad es que muchos protips no puedo hacer, pero tengo un problema muy grande en Tilefall y es que no puedo morir, así que no sé cómo voy a hacerlo. Vale, 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 tengo que clasificar como sea, chicos. ¡Vamos! No, no, no clasifico, creo, ¿eh? ¿O sí? ¡Sí clasifico! No puede ser, chicos. Ha tocado blockdash. Tener que hacer protips en blockdash es peligroso y más en este reto. Vale, el primer protip facilito que voy a hacer es el de saltar los dos. Perfecto, hemos saltado dos de una. Me tiene que salir el protip de atravesar... Bro, 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 tiene que salirme. ¡Oye! ¡Oye! ¡No me sale! ¡Me he levantado dormido hoy! ¡Uh, uh, uh! Nice. No me salió ese protip, tío. Vale, aquí sí, en super slide tendremos que hacer absolutamente todos los protips. Vale, el primer protip ya lo voy a hacer, que es el de aquí. Perfecto. Ahora voy a intentar hacer el segundo protip, que es complicadísimo. Es el de atravesar por abajo y es muy, muy arriesgado. Así que, creative. No me lo creo. Me ha salido, chicos. Y ahora el de bordear por aquí al lado. Perfecto. Esto está increíblemente bien. ¡Let's go! Tercera corona. Tenemos que continuar haciendo los protips difíciles. ¡Venga, va! Vale, aguantamos aquí. ¡Uh! Casi muero ahí. ¡Dios! Vale, aquí voy a tener que hacer un protip que es muy, muy arriesgado, que es este. ¡Me ha salido! Me ha salido. Espectacular, chicos. ¿Y aquí? Me ha vuelto a salir. No me lo puedo creer. Vale, y también el protip de la meta. A ver, a ver, a ver. ¡Uh, uh! ¡Nice! ¡Wow! Otra vez láser. ¿Cuántas veces me ha tocado ya jugar el láser? El único protip que conozco el láser es como el de que te vas fuera y volver a entrar, ¿sabes? Pues... Mira, mira, mira. ¡Boma! ¡Ok! ¡Uf! Casi muero ahí, bro. ¡Uf! En Honey Drop la cosa se va a poner tensa. Mira, el protip que yo me sé aquí, por ejemplo, es de tocar dos veces los cuadrados. Sí, 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 lo tenemos. ¡En nuestro! ¡Ha perdido, chicos! ¡Let's go! ¡Chu! ¡Vamos! Día número 7, superado. El día número 8, Creative tiene que comprar una oferta de gemas por haber superado el día anterior de los protips. Vale, tenemos que comprar la ofertita, chicos, de 800 gemas. ¡Listo! Gemitas canjeadas. Para el día número 9 tenemos un reto y es que no podemos tocar el color amarillo, aunque perdamos la partida. Vale, tenemos un problema, chicos. No puedo tocar el color amarillo, así que solo podría saltar a las plataformas que ya estuviesen verdes. Vale, saltamos a esta. De esta salto a esta. Ay, que voy a tener suerte y todo, no me lo puedo creer. Ah, esto no es amarillo, esto no es amarillo. Claro, claro, el amarillo solo son las parrandillas. ¡No! ¡No! ¡Estoy tocando el amarillo, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡No! Chicos, esta partida es imposible. He vuelto a spawnear en el color amarillo. Vale, chavales, tenemos que tener cuidado. Así que voy a tener que saltar directamente al medio. Ok. No toco la barandilla, no la toco. Creo que en este mapa el único color amarillo que hay son las barandillas. Si lo evito, no debería haber ningún, ningún problema. Vale, vale, chicos, perfecto. Aquí no hay prácticamente color amarillo. Bueno, de hecho, sí que hay amarillo. Hay que tener cuidado con las barandillas. Me está leyendo perfecto, eh, chicos. Y ahora esquivar todo esto. Y sobre todo no tocar el amarillo este de aquí. Vale, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Por favor, que no tenga amarillo a la final. ¡Vale! ¡Perfecto, chicos! ¡No tiene color amarillo a la final! ¡Increíble! Por favor, hay que sobrevivir este día 9. Tengo que sacar la victoria. No me lo creo, tío. Bueno, al menos no hemos tocado el color amarillo. Así que día superado. El objetivo de hoy lo tenemos claro. Será conseguir nuestra primera especial. Podremos decidir con cuál lo hacemos. Ya sea con el esqueleto o con el esqueleto dorado. Pero primero hay que ganar. Vale, en esta primera ronda tendremos que superar el mapa de las monedas. Así que me voy a ir a la zona donde siempre canjeamos más monedas. Pam, 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 pam. ¡Listo! Pasamos a la siguiente ronda. Vale, mapa de Hot Wheels. Vamos allá. Perfecto. Bueno, aunque quede segundo me da igual. Yo con estar en la final estoy contento. Y ahora por aquí. Muy fácil, chavales. Estamos en la final. Let's go. Vale, tenemos la final nada más y nada menos que en Space Race. A ver si tenemos algo más de suerte. Está muy igualado, chicos. Nos estamos jugando la pri... ¡No! Vale, sigue ahí, sigue ahí. ¡Uy, no! Vaya protip. ¿No me ha salido? Vale, me la tengo que jugar a la izquierda, chavales. No me lo creo. Es a la izquierda. Es a la izquierda. Pero llegan antes que yo. Me quedo sin especial. No me lo creo. El objetivo del día de hoy será conseguir la primera especial, pero con ruletas. Así que tendremos que comprar 50 euros en fichas. ¡Listo! Compra completada. Ya tenemos esas 1.300 fichas. Y ahora es turno de conseguir la primera especial. Vamos a ello. Venga. Primera especial para este desafío de Creative Extremo. ¡Ojo! ¡Es buena! No me lo creo. Como quiero la primera especial para superar el día rápido, vamos con 10 ruletas rápido. Épica. ¿Nada? No me lo puedo creer, bro. Se pasan las especiales como les da la gana. Lloramos, chavales. No puede ser. Bueno, pues ahora de una en una. Hasta que me quede sin fichas. ¡Ojo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! No. Increíble. Mira, a una otra vez, tío. No me da ni ya para más. No nos queda otra que comprar este lote. ¡Oh, yes, chicos! ¡Día completado! Tenemos la primera especial. Bonita, bonita. ¡Qué bonita me queda! Esto de ahora será bastante sencillo y es que solo tenemos que cumplir este día ganando con la especial que tanto nos ha costado conseguir. Y mejor dicho, mucho dinero conseguir esta especial. Protip, 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 protip de la meta. Nice. Vale, 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 vale. Hay que ganar como sea. Estamos en Hot Wheels, chicos. Vale, no me ha salido el protip porque me han pisado la cabeza. Avanzamos. Hay demasiados por delante mío, ¿eh? No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Pasamos. ¡Los últimos! ¡Hemos clasificado a los últimos! Vale, los Temples, chicos. Fijaos la cantidad de especiales que hay, bro. ¡Ninja versus Creatives! Vale, voy a intentar apurar. Creo que llego. ¡Creo que gano! ¡Vamos! ¡Día superado! Para superar el reto del día 13, tendremos que conseguir la victoria en Block Dash infinito. Ahí estamos, chicos. Crea Extremo. En la cuenta, la verdad que me gusta. Y hemos venido aquí a jugar con un montón de suscriptores. Recuerdo, aquí si muero no pasa nada. El objetivo será que aguantemos un Block Dash infinito. Creo que con el tiempo he mejorado bastantes Pro Tips. ¡Ey! Bueno, ya empezamos con los puñes. ¡No, no, 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 no! Vale, bien. Bien, bien, bien. Me ha salido, me ha salido la salvada. Estamos aguantando bastante, chicos, de momento, ¿eh? ¡Oh! Me ha salido la salv... No me lo... ¡No! ¡Vale! ¡He ganado, chicos! ¡Gracias a la salvada he ganado! ¡Let's go! ¡Superamos el día 13! ¡Esa es! Para el día número 14 tendremos que sobrevivir a un Laser Tracer infinito de 32 personas. Hasta que Creative no salga ganador, no podremos parar de jugar Laser Tracer. Así que va a ser un poquito extremo. Y encima, la gente va a utilizar los emoticonos. Así que tengo mucho miedo. ¡No! ¡Que no tengo ningún emoticono! ¡Por favor! ¡No hagáis eso! Vale, vale. ¡Uy, uy, uy! Se están eliminando muchos. ¡Oh! Sigue aguantando, Creative. No puedes parar de saltar, ¿eh? ¡28 eliminados, chicos! ¡No me lo puedo creer que no muere nadie, chicos! ¡No! ¡Sí! ¡He ganado! ¡No me lo creo! ¡Día 14 superado, chicos! ¡Let's go! El reto de hoy día número 15 consistirá en sobrevivir a un Super Slide de 30 personas. Bueno, esto es super random. Y vamos a ver si lo conseguimos. ¡Venga! ¡Let's go! No podemos fallar. Tengo... ¡Eh! ¿Cómo se va tan delante mío? Tiene que fallar. Tiene que fallar como sea. ¡No falla! ¡Fue detrás suyo y no falla! ¡No se choca! ¡Sí! ¡Me deja! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡¿Qué hizo?! ¡Qué ganado?! ¡Vamos! ¡Día 15 superado! Bueno, chicos, para el día número 16 tenemos que sobrevivir a Bombardmen, pero somos 30 personas. Así que no sé si Creative Extremo lo va a poder conseguir. Vale, sobre todo, no emoticonos, porque Creative no tiene emoticonos todavía. ¡Mira todas las bombas que hay ahí en medio, bro! ¡No! No valían emotes, bro. Rata sucia asquerosa. Es que sobrevivir a 31 personas fácil no es, ¿eh? ¿Este hay que echarla? ¡Sí! ¡Hemos echado a uno! ¡Eh! ¡Quedan dos solos! ¡Vamos! ¡Que superamos el día 16! ¿Sí? ¿Confío? No me loco. ¿Hemos muerto todos? ¿Qué? ¡Entonces he ganado yo! ¿Día superado? Bueno, chicos, para sobrevivir al día 17 tendremos que enfrentarnos a un Rush Hour de más de 30 personas. Tengo muchas ganas de pasar al día número 18, ya que por fin se vendrán los primeros emoticonos. Vale, es un mapa que se me da bastante... ¡Vamos a por el segundo intento, chicos! ¡Venga, va! ¡Esta es la buena! ¡Eh! ¡Solo queda... ¡Hay una banana dorada! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo que haya una banana dorada! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Se han pegado! ¡Y la han echado! ¡Se han pegado! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos queda el asesino! ¡Este ten mucho cuidado que va con el puño, creative! ¡Este es el bloque complicadísimo! ¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer que salvada acabo de hacer! ¡Eh! ¡Me ha intentado golpear! ¡Y se ha caído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te creo! ¡Día superado, chicos! ¡Let's go! Para hoy, día 18 Deberemos de ganar una partida Para desbloquear el primer emoticono ¡La patada! Uy, 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 uy Esto está complicado ¿Por aquí? ¿Por acá? Y clasifico De una Vale, no sé cuántos días Hemos pasado super slide Pero ahora tendremos que superarlo Para llegar a esa final ¡Uy, la voy sobradísimo! ¡Let's go! Lloramos un poquito Porque no tenemos emotes Pero eso está a punto de cambiar Me saco los pasos prohibidos Y ahora el protip de pasar por abajo ¡Uy, hola! He arriesgado muchísimo, bro, eh Oye, oye, oye ¿Qué máquina se está volviendo el creativo En este videojuego, tío? ¡Aventacular! Estamos en la final A puntito de ganar el emoticono de la patada Vale, tengo mucho miedo Porque estoy jugando contra gente Que sí lleva emotes Entonces es un poquito arriesgado Solo quedan dos, bro Te puede venir el primer emote ¡Oh! Se vino ¡Sobrevivimos al día, chicos! ¡Let's go! Día 18 desbloqueado Para hoy, día 19 Si conseguimos la victoria Desbloquearemos el puñito Cuidado Ey, ¿por qué hay uno ahí ya? Vale, a este le ha salido el Sammy Trick Si no, no entiendo cómo estaba en la meta ya Vale, creo que nos ha tocado el mapa de las monedas Y nos puede venir muy bien Para llegar fácil a la final Sin necesidad de utilizar los emotes ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Los pichos! ¡Vale, perfecto! ¡Estamos en la final, chicos! Vamos a ver qué nos toca hoy En el día 19 en la final Recuerdo, hay que ganar sin el puño Es mi momento, es mi momento ¡Estamos en la final! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! Puño desbloqueado Esto ha sido victoria mía Y a mí nadie me dice lo contrario Bueno, señores Bienvenidos al día 20 Hoy nos jugaremos tener el abrazo Pero es que como ya sabéis, chicos y chicas Ya tenemos el puñetazo Ahí lo veis, gente ¿Puedo golpear? ¡Bum! Me golpeaba uno ya Estoy contento Esa victoria es mía Y recuerdo, tengo el puño Así que, que no se pongan tontorrones Vale, aquí no me voy a arriesgar Porque no quiero morir Bueno, bueno Esto sí que no me lo esperaba Chavales Final en Rush Hour ¿Qué significa eso? Que tenemos el puñetazo Y que podemos golpear A un montonazo de enemigos Así que, que se preparen Porque Mira El primero eliminado ¡No! ¡Me han golpeado! ¡Me han golpeado! ¡Qué mala gente! Me estoy poniendo muy nervioso Aquí no muere nadie ¡Bumbo! Lo he enviado fuera ¿No muere? ¡Puñetazo! ¡Vamos! Conseguimos la victoria Gracias al puñetazo Que ganamos en el día anterior ¡Let's go! Abrazo desbloqueado Bueno, señores Ya tenemos el puño La patada El corazón Nos falta la banana Vale, mirad cuántas especiales hay por aquí, eh Pasamos de ronda Nos estamos jugando el pase a la final Por favor Hay que ganar Porque queremos ya El banana trick Bueno, el banana Básicamente el emote de la banana Vale, ya estamos en la final, creo, eh Pero ahora sí ¡Listo, señores! Nos estamos jugando el emote de la banana Estamos en la final Bien Vale, uno para uno No me lo creo Vale, estamos aguantando demasiado No puedo palmar ahora O sea, después de llegar a esta final No podemos morir El día de hoy está siendo épico, papus ¡Madre mía! ¿Puede ser la partida más tocha que hemos jugado? ¿En este modo? Posiblemente lo sea Imposible Me quedo sin banana trick Chicos Voy a comprar esta oferta de la tienda ¡Oferta comprada, chicos! Día superado Para hoy, día 23 Tendremos un objetivo Ya que hemos comprado una oferta Será conseguir nuestra primera skin especial Así que desearme mucha suerte Este smoke tiene un 4% de posibilidades de salir ¿Nos saldrá el smoke? Déjamelo en los comentarios Venga, venga, va Ya me he cansado de usar el samurai Dame la especial Nos ha tocado una skin verde Empezamos mal Venga, vamos, 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 chicos ¿Legendaria? Bueno No he conseguido especial Pero me sirve esta legendaria, la verdad Y ha superado Vale, señores El objetivo del día de hoy Va a ser llegar a lugares ocultos Una vez consiga llegar a esos lugares ocultos Daremos como superado el día de hoy Por ejemplo, este protip ¿Podría ser un lugar oculto? No lo sé Pero mira, aquí estoy Aquí estoy en medio bailando Una pregunta ¿Podemos llegar a ese sitio de ahí? Esta es una duda que siempre he tenido Y creo que sí se puede ¡Hala! Mirad dónde estoy ¿Sabíais que se podía estar aquí? Yo no lo sabía, eh Lo que pasa es que hasta que Ah, eliminado por Bobo Posiblemente mucha gente no recuerde lugares ocultos de Humble Stumble Pero yo le vengo a recordar unos cuantos Que merecen mucho, mucho la pena Como... Mira, mira, mira Toma Increíble ¡No! ¡Uy, cómo lo he esquivado! Vamos, 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 vamos A ver, ¿qué lugares ocultos tenemos aquí en Jungle Roll? Vale, ¿se podría decir de que esta zona de aquí es un lugar oculto? ¡Eh! ¡No reboté! ¡No reboté en el palo! ¡Siempre reboto! Vale, recuerdo, chicos, que tenemos el puño Así que esta victoria no se nos tendría que complicar mucho, ¿vale? Hombre, un truquito es hacer así Tengo que encontrar lugares ocultos Vale, este día lo vamos a superar de una manera muy original Ya que tenemos que encontrar lugares secretos Lugares secretos como esto de aquí Esto de aquí contaría como un lugar secreto, ¿no? Y ahora, el más importante de todos Subirse arriba de este martillo Que se hace de esta forma ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí, chicos! Día superado Hemos llegado a lugares ocultos Yo creo que muy pocos jugadores de Stumbleguys Saben llegar aquí arriba ¡Let's go! Bueno, señores El día de hoy es más fácil de lo normal Solo tendremos que conseguir una victoria Para conseguir esa patada La que para mí y para muchos Es el mejor emoticono por delante del puñetazo Tranquilos Puñetazo por ahí Vale, creo que clasificar en Tilefall ¿Veis? Es que depende de muchos factores ¡Oh! Vale, ya está He clasificado ¡Vamos! Vale, chicos Final en Laser Tracer Estamos a punto de desbloquear la patadita Y justo nos ha tocado Laser Que con el puño podremos hacer mucho daño Ahí está Hemos eliminado al primero Vale, ese lo he eliminado también Solo nos queda uno, chicos Nos queda un solo enemigo Y tenemos la patadita ¿Un puñetazo? ¡Vamos! ¡Let's go! El día de hoy tendremos que sobrevivir Al evento de Laser Dash Es una locura este modo de juego O sea, me parece muy, muy top ¡Clasificamos! Segunda ronda Laser Dash Conseguirá Creative la victoria Es el objetivo del día de hoy Así que lo intentaremos Uno se acaba de tirar contra el Laser No entiendo nada Puñetazo Y lo he eliminado Lo he eliminado contra el Laser Vale, puñetazo Increíble Pues estamos en la final Me tengo que full concentrar Porque hay que superar el Challenge de hoy ¿Eh? Ok Estoy con vida No sé cómo Pero estoy con vida No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria, chicos! ¡Día superado! El objetivo de hoy no es clasificar Sino sobrevivir el máximo tiempo posible Justo aquí en los rodillos Sin caerme en ningún momento ¿Vale? Esquivamos el primer rodillo Me doy la vuelta Esquivo el segundo rodillo No puedo caerme en ningún momento Cuidado, cuidado, cuidado Porque hay mucha gente Hay mucha gente ¡No puedo caerme a lo rosa! ¡No, no, 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 no! Madre mía, madre mía ¡Qué pirada, qué pirada, qué pirada! Tengo que esperar a que clasifiquen todos Y habremos superado el día de hoy Estoy haciendo unas S aquí Muy claras para esquivar ¡Cuidado! ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! ¡Qué salvado! ¡Hemos aguantado, chicos! ¡Día superado! ¡Qué locura! Aquí veis como el señorito Blade Está intentando hacerlo en Rush Hour Lo de cruzar al otro lado Mirad, fijaos Pilla ahí, salta Ahí no le ha salido Pero es que mirad ahora Pilla carrerilla Y cruza al otro lado de Rush Hour No sé si esto está parchado Pero yo lo voy a probar Vamos a intentarlo Aunque lo veo muy, muy complicado, señores Hay que pillar esta plataforma ¡No! Oh, imposible Está parchadísimo, señores Bueno, señores Para el día de hoy Tendremos un objetivo Y es realizar Las dos salvadas más comunes De lo que sería en Block Dash A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Empezamos mal Venga, va, creatives Si te ha salido un montón de veces ¡Oh! ¡Me salió! ¡Me salió la primera salvada! La segunda no Vale, señores Solo nos falta conseguir la salvada Esta de aquí De apurar mucho, apurar, mucho, apurar ¡Oh! ¡Me salió, chicos! ¡GG! ¡Día superado! ¡Let's go! Quiero que sepáis Que esta cuenta que he creado De Creative Extremo Va a ser para uno de vosotros Para participar Solo tendrás que hacerte miembro En el link que tienes a la descripción Y esta cuenta va a ser Para uno de vosotros Y os la entregaré Con todas las skins Y todo lo que hemos conseguido Espero que os haya gustado Este challenge ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.